Pregunta en suficiencia de datos. A menos B con A, B y C en los enteros, y C distinto a 0, representa un entero positivo si 1 pasa esto. Veamos si funciona con el 1. A menos B es múltiplo de C. ¿Qué significa que sea múltiplo? Que sea múltiplo significa que el A menos B se puede escribir como una cierta constante R por C. Y R es entero. Entonces, si tengo en cuenta eso, si esto yo lo parto por C, que es como queda la expresión acá, esto va a ser igual a R. Pero este R es entero o arbitrario, por lo tanto no sabemos si es positivo o negativo. ¿Queda entero? Sí. Pero si es positivo, no necesariamente. Así que esta no nos sirve. La 2, ¿qué dice? Que A es igual a un CK y B es una constante. Entonces, nos queda que el A es CK menos Cp partido por C. Factorizo por C arriba, me queda K menos P partido por C. Simplifico, puede ser C distinto a 0, lo mismo digo acá. Y me queda K menos P. ¿Esto es entero? Sí, porque el K y el P son enteros positivos. Pero ¿qué me asegura? Escribo acá. K menos P. ¿Qué me asegura que esta resta sea positiva? Nada. ¿Qué pasa si el P es más grande que el K? Me queda un número negativo. ¿Qué pasa si el K es más grande que el P? Me queda un número positivo. Así que depende de los valores de las constantes que tengamos acá. Depende de esas constantes y de la constante de multiplicidad de la otra. Y no tenemos ninguna información referente a eso. Por lo tanto, requerimos información adicional para resolver el problema. ¿Qué pasa si el K y el P es más grande que el K. Gracias.